El Inter de Milán recibirá al Bayern de Múnich en la jornada 1 del Grupo C de la Liga de Campeones 2022 sobre 2023, el jueves 8 de septiembre de 2022, partido de la UEFA Champions League, UCL, en el estadio Giuseppe Meaccia, San Siro. Al no recuperarse de la lesión tras perder en el derbi de la Madonina, el Inter ya tenía que enfrentarse al Bayern, los gigantes alemanes se han quedado sin la máquina goleadora de Robert Lewandowski, pero siguen siendo muy fuertes. El Bayern ha cedido a Lewandowski al Barcelona, que también está en el Grupo C sin embargo, el Bayern ha traído a Sadio Mane del Liverpool para mantener su línea de ataque afilada. En la última fila, el Bayern reclutó a Matisse de Ligue de la Juventus, el defensor holandés ciertamente no es ajeno al Inter, ya que se enfrentó a ellos varias veces. En la Bundesliga alemana esta temporada, el Bayern está invicto, 3v2-0 también han marcado 17 goles y concedido solo 3, Sadio Mane y Jamal Musiala han marcado 3 goles cada uno, mientras que Joshua Kimmich, Leroy Sané y Sergen Abri han marcado 2. El pasado fin de semana, el Inter perdió 2-3 en el derbi ante el AC Milan, los goles de Marcelo Brozovic y Edin Desko no fueron suficientes para evitar la derrota del Inter, fue su segunda derrota en la Serie A italiana esta temporada 3v0-e2d. Romelu Lukaku, que esta temporada regresa a casa procedente del Chelsea, se perdió los dos últimos partidos del Inter por lesión. Actualmente, el estado del delantero belga sigue en duda, el técnico Simone Inzaghi parece confiar en la dupla de Lautaro Martínez y Edin Desko para enfrentarse más tarde al Bayern. El Bayern acababa de ser arrestado por Union Berlin 1-1 Bundesliga, pero eso no hizo que Thomas Müller y sus amigos se sintieran pesimistas sobre el viaje a Italia. Por otro lado, a pesar de jugar en casa, es el Inter el que parece menos favorito. En la jornada 2 de la próxima semana, el Inter volará a la República Checa para medirse al Victoria Pilsen. Mientras tanto, el Bayern recibirá al Lewandowski y al Barcelona en el Allianz Arena. Mientras tanto, el Inter volará a la República Checa para medirse al Barcelona en el Allianz Arena. Que contagio a el llega a los contacto, los频ientes de las sesiones de las sesiones de Dolores. El Inter volará a la República Checa para medirse al Barcelona en el Dass 지 New York.